Y si piensas que esa es la peor, chequea la número 3, el consejero de tu salón. ¿Saben quién nos tocó de consejero? ¿Quién? El man este de que es Montenegro. Ya la vi, el loco, el manso ahuevado. El man llega, pone los exámenes y si sale del salón se pone a pajarilla por ahí, loco. Llega después de la hora. Y si tú no puedes pasar el examen... Te estoy hablando. No me crean, pero dicen que el man que... ¿Y cómo tú sabes eso, Alejandro? Porque ese man ya le dio a mi hermano. Le dio clase. CESAPA Finencio, Finencio, que viene el director. Ok, en sus listas que tienen a mano, aparece que este año le va a dar clase el Profesor Montenegro, ¿verdad? Ok, tengo que decirles que el profesor Montenegro no les va a dar la clase este año Si, lo que pasa es que dice que lo agarraron a algo como de drogas y compraron unas peladitas en el apartamento No sé, no sé, no sé La cosa es que no se va a quedar sin profesor Ya tenemos el reemplazo, así que permítanme presentarle al profesor Adolf Wallenberger Eh, el, el, el profesor va a estar con ustedes para que entonces Bueno, aprendan, cuéntense bien, hagan gato Buenos días, profesor Wallenberger Buenos días, ¿de qué? Me sacan todos cinco ojas que vamos a hacer nuestro primer trabajo Pero, profe, hoy es el primer día de clase Oh, no Primer día de clase y vamos a hacer un resumen de todos los años anteriores Así que prepárense para su primer examen Pero profesor, ¿cómo va a poner examen hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo estudiante? ¿Cómo dijo estudiante? Nada ¿Usted cree que se manda? ¿Usted cree que se manda estudiante? Todos tienen menos de 10 puntos por culpa de este Listo, una sola vez Apunten ahí Cálculos mentales ¿Cuántos átomos tiene el puente centenario? Ey, ¿qué sopa gente? Ya llegó la huevaita usted y que Montenegro que va a ser y que aconsejera a nosotros Deja de llorar Con cada lágrima que derrame media hora más Bueno, me puso este nefasto Está bien Eso era de mi tiempo, compa Que te pusieran de rodillas en una esquina del salón Con los brazos arriba y cargando libros y vainas Chuzo Y ya no hay profesores así Por esa abogazón de los derechos del niño Y esa ñañera Yo prefería esa vaina A eso de ahora que está poniendo examen sorpresa Pero hay gente que ni siquiera aprende con eso Y el primer día de clase Llegan así, ¿eh?